Hay enfermedades que están pegando sobre todo a los cítricos y al cacao, la moniliasis y en el caso de los cítricos, esta enfermedad del guanglombin, que es el dragón amarillo me decía, que tanto les ha pegado a estos cultivos? Mira, en el caso del guanglombin, que también nombrecito más corto, HLV, es una amenaza que tienen los cítricos de Tabasco, lamentablemente estamos prácticamente en una isla, todo lo que es Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, están ya contaminadas por el HLV y la mayor parte de los estados productores del país. En el caso de Tabasco, hasta ahorita en todos los monitoreos que hemos realizado, estamos libres totalmente de la enfermedad, por lo mismo se acrecenta nuestra preocupación en reforzar los puntos de verificación que están en las diferentes casetas, porque si tú notas, hay mucho cuidado de que a los estados vecinos no entre ningún producto, ninguna planta contaminada, pero para Tabasco normalmente no tenemos muy buena vigilancia. ¿Cómo están ustedes tratando de evitar que entre esta plaga, si es una plaga, no? Sí, es una plaga. Que entre esta plaga al estado de Tabasco, si ya está presente, por supuesto, en el resto del sureste mexicano. Sí, uno de los puntos de verificación, evitando que entren plantas que traigan el hongo que contamina, y la otra es monitoreando constantemente, porque el agente vector está prácticamente, lo que no tiene es el agente causal de la plaga. Y vamos monitoreando, una vez que se encuentra alguna planta sospechosa, se van eliminando, y ahorita próximamente buscamos fumigar las plantaciones como una manera de prevención. Claro. Ahora, específicamente en esta campaña, ¿cuánto se le está destinando? ¿Cuántos recursos están gastando? Sí, ahí normalmente se asignan alrededor de 5 millones de pesos, tenemos prácticamente 40 personas asignadas exclusivamente a este HLV, y todos andan en vehículos que dicen sanidad vegetal, para que cualquier productor que tenga problemas pueda abordarlos y comunicarse con ellos, y ellos prestarle la atención inmediata. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.